La Fiscalía Regional de Iquique informó que ya están siendo investigadas las denuncias por clonación de tarjetas de crédito en la ciudad. En días pasados, circuló por redes sociales una lista de cajeros automáticos que supuestamente clonaban tarjetas, información que la Fiscalía desestimó. Estoy hablando de alrededor de 40 denuncias los primeros 7 días de noviembre. Esas denuncias nosotros las estamos agrupando y es una investigación que le vamos a encargar a la Unidad Especializada de Carabineros, a los S9 Carabineros, que es uno de los delitos en los cuales ellos son expertos en el delito de clonación de tarjetas de crédito. Ahora hay que ver bien qué modalidad se está utilizando porque para los efectos de la clonación se utilizan distintas formas, desde la generación de un plástico nuevo hasta lo que es la sustracción de claves o la utilización de algunos aparatos que son conocidos como esquímeres, los cuales se copia la banda magnética. Y otros también más sofisticados como el phishing o el farming que permiten también sustraer platas desde el interior de las cuentas, que es cuando se hace una suerte de página ficticia similar a la de un banco en el cual se ingresan los datos y se rescatan esos datos de las tarjetas y luego se lo utiliza. El fiscal regional indicó que las entidades bancarias deben mejorar las medidas de seguridad en los cajeros, al igual que los centros comerciales. No hay detenido hasta ahora, nosotros no podríamos llegar a imputárselo a extranjeros, creo que sería irresponsable hacerlo el día de hoy. Y lo que vamos a hacer es desarrollar la investigación con el OS9, con la certeza de que avanzando y encontrando los elementos comunes se puede determinar quiénes son los autores. En 30 cajeros automáticos de Iquique se estarían clonando las tarjetas, según una lista publicada en internet con las distintas sedes donde se cometería el delito. Nosotros no es que no le demos verosidad, es un elemento dentro de varios más que tenemos, pero para nosotros los oficiales de aquello que se denuncia, lo que es denunciado tanto en Carabineros como en la PDI, y se está haciendo el análisis de esas denuncias para ver qué elementos comunes hay entre todos ellos. Por su parte, los usuarios tienen algunas medidas de autocuidado para evitar la clonación de sus tarjetas. Mirar bien, que no haya nadie detrás mío, que no me vean la clave, hacerlo lo más rápido posible y me queda más cerca del trabajo que ir al banco. Si bien la seguridad en los cajeros automáticos debe ser ofrecida por la misma entidad bancaria, hay casos en que el cliente compra un seguro antirrobo de tarjetas. Por los riesgos que hay ahora, hay muchos riesgos, entonces un seguro que me cubre en caso de asalto, en caso de que me lleven al cajero, me roban la clave, cubre todo eso. Y no es caro. Yo no me acerco mucho a los cajeros, porque manejo más efectivo, o sea, porque tengo un negocio y no uso las cuentas estas. Algunos piensan que lo más seguro es ir a la misma sucursal de la entidad financiera. Por eso es que vengo al banco, siempre vengo a los cajeros del banco, nunca a los cajeros por letud de negocio así, o a la farmacia también, me da seguridad. Ante el aumento de clonaciones de tarjetas de crédito, la PDI explicó algunas recomendaciones para evitar estos delitos. Siempre el autocuidado consiste en, muchas veces, no saquen dinero en las noches de cajeros bancarios. Saquen dinero, por ejemplo, en farmacias, supermercados, que es mucho más seguro, más simple, muy difícil para el delincuente instalar un dispositivo que permita agurtar la información de él. Hoy día, hoy por hoy, la Brigada de Hito Económico está en una campaña férrea, de hecho ya están corriendo algunos medios de difusión pública para alertar a los vecinos y dar algunas recomendaciones preventivas como las que yo acabo de señalar. En este sentido, los bancos son los responsables de contar con dispositivos avanzados que garanticen una mayor seguridad para sus clientes. Por lo anterior, actualmente, el Congreso discute un proyecto de ley de fortalecimiento del CERNAC que dotará de las facultades de fiscalizar, sancionar y multar aquellas conductas que van en contra de los derechos de los consumidores, como por ejemplo, la falta de seguridad en los cajeros automáticos. Gracias. Gracias.